Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro de Vestraseña y si ustedes no se habían dado cuenta, Vestraseña se tomó unas pequeñas vacaciones, hubo un pequeño periodo de tiempo en el cual no hubo video en el canal. Digo, yo sé que no soy la persona más constante, pero creo que fue más o menos un mes. Y la razón de esto fue que todo el equipo de Vestraseña se fue de paseo a París, Manchester y Barcelona de la mano de nuestros patrocinadores, Forros Vest, lo mejor en Forros. Entonces, pues, nos fuimos de paseo y yo me gustaría platicarles algunos de los puntos más interesantes de mi viaje, que denomino el Eurotrip futbolístico. Y este viaje les voy a platicar un poquito de los estadios que visité y de una tienda que me pareció especialmente importante. Entonces, arrancamos el viaje en París. Fui al estadio del Parque de los Príncipes. Quiero que sepan que el Parque de los Príncipes como estadio es bonito, es relativamente grande. Los boletos son muy caros, en mi opinión. El boleto que yo compré fue muy cerca de la cancha, del lado contrario donde está el túnel. Al lado del túnel, que es al lado de la grada, digo, al lado de la banca, esos son los boletos más caros, según yo. Tiene sentido porque tienes muy de cerca la banca. También los ves salir del túnel, les pasan muy cerca de ti. Entonces, esos boletos son muy caros. Después, la zona media también es bastante cara porque es donde mejor se ve el fútbol por lo general. Entonces, te quedas con los boletos de hasta arriba, que pues, yo creo que si ya estás haciendo el viaje, pues, no vale la pena. Pues, ya, acá está bien, ¿no, brother? Entonces, hasta arriba no. Decidí abajo. Y esto resultó especialmente bueno porque terminé muy cerca de donde salen a calentar los jugadores. Muy así. Mira, aquí de distancia de Leo Messi. No, no es cierto. Pero bastante cerca de Leo Messi. Entonces, para esta cuestión de las fotos y para lo surreal, en mi opinión, que es tener de cerca a Messi, a Hakimi, a Kylian Mbappé, a Neymar, pues, estos boletos están abajo en el campo. Me parece que es una muy buena opción si tú deseas ir al estadio. Este tipo de boletos te recomiendo estar pegadito al piso porque en los laterales, porque te digo, en las fotos, pues, está bastante padre. El partido fue el Eclésic, el partido PSG Marsella. Un partido muy reñido y creo que como yo lo clasificaría, es un show, es un espectáculo. Entonces, llegamos y había banderitas de estas, también había rojo, entonces ya en el asiento, en la butaca. Entonces, cuando empezó el partido, todo el mundo agitó su banderita, se ve muy bonito, hay fuegos artificiales. Y ya en el asiento, todo el mundo agitó su bandera, se ve muy bonito, ¿verdad? Después tenías a la porra de aquel lado, los ultras del PSG, que llevaban como siete tifos. Es una cosa impresionante, los cambiaban a lo largo del partido, tenían un tifo con un hoyito que entonces iban cambiando. Habían diseñado diferentes escudos, creo que del PSG y de ellos como asociación de fanáticos. Tenían bengalas e incluso tenían luces, en algún momento se prendieron luces que parecían como las luces de la Torre Eiffel. Entonces, es un espectáculo ir, y creo que es parte del encanto. Es como ir a ver una obra de teatro, es como ir a ver el Moulin Rouge. Esa es la experiencia de ir a ver al PSG. Grandes actores, excelente escenografía. Después fuimos a Londres, estuvimos poco tiempo en Londres, entonces... En Londres hay una variedad de estadios, está Wembley, está Stamford Bridge, el anterior Highbury, que ahora es el estadio del Arsenal, que ahora es el Emirates Stadium, y está el estadio de los Hotspurs, el estadio del Tottenham. Además de varios más, pero digamos, creo que esos son los más importantes. Wembley es muy atractivo por el paseo. De entrada te bajas del metro, y es un pasillo largo, largo, es muy espectacular. Lamentablemente, porque si en ese tiempo no pude entrar a Wembley. Al estadio al que decidí visitar, de los clubes importantes de Inglaterra, fue el estadio del Tottenham. ¿Por qué? Porque creo que es el estadio más moderno, y había escuchado que el diseño estaba muy padre, y definitivamente es... Es una maravilla arquitectónica, en mi opinión. Creo que transmite muy bien lo que quería. La fachada por fuera es como de cristal, entonces tú te sientes muy cerca del barrio, y cuando estás afuera te sientes muy cerca del estadio. Es muy atractivo, te invita mucho. Los palcos son un lujo, es impresionante. Si pueden hacer el tour, se los súper recomiendo, porque es muy bonito el estadio, y está muy padre el tour. Incluso hay un pequeño chiste sobre los trofeos del Tottenham, obvio. El palco es... Hay palcos de súper lujo, súper padres, increíbles. El estadio tiene una acústica muy buena, de hecho es una de las experiencias. Gritas gol y escuchas como rebota, está hecho de tal modo que el sonido rebota, y se quede dentro del estadio, para generar este tipo de ambiente futbolístico. Muy bonito. Tiene a los vestidores de la NFL, lo cual me parece una ridícula, pero bueno, está bien. Tiene a la sala de prensa, te dejan ver todas estas cosas. Muy, muy padre. El club ejecutivo, creo, donde comen las personas importantes. Entonces, es un tour que yo recomiendo bastante, y si pueden visitar el estadio del Tottenham, se lo recomiendo. Te dan un audio guía y te regalan esta cosita, ¿no? Vale. Después fuimos a Manchester. Quiero que sepan que cuando yo me metí a comprar los boletos del Manchester, busqué Manchester United Tickets, me salió Hospitality. Y yo asumí que es el único modo de comprar boletos. Yo no sabía que había otra cosa. Entonces, fue un poco menos caro que en París, pero también fue bastante caro. Y en este caso de la Hospitality, solo me dejaba comprar en una sección del estadio. Como yo tenía que comprar los boletos con anticipación, porque quería asegurarme de tener entrada antes de comprar los boletos de aviones, ¿sí? Pues digamos que... No sé si era eso, pero solamente me dejaba una sección en el Suralex Fairly Sun Stand, un poco arriba. No es el lugar más espectacular. Estaba un poquito a la esquina. Pero, de cualquier modo, el partido se veía bien. El estadio creo que es menos espectacular. Se nota que es un estadio muy viejo y se nota que los Glaciers tienen que invertir más en el equipo porque el estadio realmente es viejo. Les digo que fui al estadio del Tottenham y tienen unas escaleras modernas muy fácil entrar al estadio. Es una tontería. Pero los accesos son muy agradables. Es muy fácil. Y en Manchester tienes unas escaleras así en espiral cuadradas. Bueno, no en espiral, pero así como rectangulares que van subiendo apiladas. Me parece muy incómodo. El estadio no es exactamente lujoso ni agradable. Entra y hay unos palquitos atrás de ti. Aquí es como los palcos del estadio del Cruz Azul. Si alguna vez fueron del estadio azul, ahora estadio azulgrana. Nada lujoso. Nada, nada, nada. Lo que sí es que suena bien el estadio. Se escuchan los cantos. Es muy agradable la experiencia de ir. Desde que vas en el metro ya va la gente cantando. Esto es muy bonito. Si eres aficionado al Man United, yo creo que esto es lo que te puede parecer atractivo. Y como les decía, no creo que fueran los mejores lugares, pero el partido se veía bien. La cuestión es que después de haber comprado los boletos me llegaron unos correos que decían ah, pues como compraste el Hospitality Museum Postmatch, pues recuerda que va a ir alguien a tu asiento a buscarte. Yo asumí que si comprabas los boletos te daban entrada gratis al museo. Una, no sé, un detalle amable, ¿no? Pero no, resulta que compré un paquete. Entonces, si tú quieres saber qué es el Hospitality Postmatch, es eso, el Hospitality Museum Postmatch. Lo que incluye es, vas al estadio, ves el juego, termina y no es cierto, nadie fue por nosotros. Tuvimos que salir y caminar. Pero bueno, o sea, sales de la entrada, de la grada y hay como señalamientos de para dónde tienes que ir. Entonces entras al museo. El museo del Manchester United está muy bonito. Si tú no sabes nada de la historia, pues está padre porque te hablan de los Busby Babes, de la tragedia de Munich, de los Fergie Flies, te hablan de todo, de la gloriosa historia del Manchester United. Entonces, pues está muy padre. Después fuimos avanzando, estábamos viendo el museo y se acercó alguien a decirnos, hola, yo soy el mago del Manchester United, ¿quieres que te haga un truco de magia? Yo pensé que era una ridiculez, pero es real. Tienen un mago para, como atractivo del tour. Entonces, en Old Trafford hay un mago que te hace trucos. Y después se nos hizo tarde y seguimos avanzando. Y después también un señor hablando que era un exjugador del Manchester United que yo no sabía porque llegamos. Tarde no escuché quién era y lamentablemente no lo reconocí de cara. Tampoco creo que haya sido, digo, no fue David Beckham, lo habría reconocido. Pero, ah, pues, era alguien que te platicaba qué opinaba del equipo y tú podías preguntar, cualquier pregunta que quisieras se la podías hacer, estaba ahí. Entonces le podías preguntar, ah, pues, ¿qué opinas? Por ejemplo, ese fue el día que Cristiano se fue del estadio a el partido contra el Tottenham. Entonces, pues le preguntaban, bueno, ¿qué opinas de que Cristiano no haya entrado y que se haya salido? Entonces, una experiencia muy agradable. Y después nos ofrecieron, nos dieron comida, había papas, arroz de cebolla, hamburguesas, normales y veganas, lo cual es un, pues, bastante bueno, refresco y todas las bebidas que quisieras. En cada, había diferentes pisos del museo y en diferentes lugares podías pedir agua, jugo de naranja, cerveza, un montón de cosas. la verdad es que el tour es una súper experiencia y al final te regalan una bolsita con, te incluyen aquella máscara de Fred de Red, te dan un gorrito, te dan una bufanda, este es el, como la acreditación para que entres al Hospitality. Muy padre, muy divertida la experiencia del Hospitality. La verdad es que no hay mucho que ver en Manchester. Básicamente, está en los estadios, el Leti Hat y Old Trafford y está la tienda de Classic Football Shirts, que era una atracción que yo quería ver desde que planeé mi viaje. Yo estoy acostumbrado a llegar a la tienda y decir, oye, pues estoy buscando X productos. Ser muy específico y que los empleados me digan, no tengo ni idea de qué me estás hablando. Entonces, pues llegué con esta misma actitud a Classic Football Shirts, que de entrada entras y es todo lo que te imaginas, ¿eh? O sea, es la página de Instagram, tienen camisetas de la Juventus de Zidane por aquí, tienen botellas conmemorativas como del Mundial del 94, tienen calcetines con camisetas clásicas de Francia o de Holanda. Muy, muy padre. Y entonces entré y fui con el, con la persona que estaba en caja hasta abajo y llegué así muy arre y le dije, estoy buscando Manchester United 2008, el tercer uniforme. Y me dice, sí, arriba. Y yo como, ah, what the fuck. Y me quedé como, ¿el azul? Me dijo, sí, arriba. Y entonces dije, nada, esta no vas a poder. Le dije, en manga larga. Me dijo, sí, arriba. Y es esta camiseta, como pueden ver, está en un perfecto estado. Lo único que no me gusta es que atrás tiene el número de verbatop, yo hubiera preferido que fuera, pues, Cristiano, Rooney, Scholes, Giggs, Bidich, Ferdinand. La verdad es que casi, casi cualquiera menos verbatop, pero bueno. Verbatop sigue siendo un gran jugador. Y sigue siendo una camiseta que yo, una de mis camisetas favoritas de la historia y que yo había buscado mucho y encontrarla así, exactamente la que yo quería, en la talla que yo quería, manga larga, dije, esto me lo tengo que llevar indiscutible. También, pero también tenían muchas de las joyas históricas. Me parece que tenían la gris, me parece que tenían la mitad blanco, la mitad verde, que usó Cantoná, muchas tallas, la de mangas como, esa creo que es la del 96, como con mangas negro y rojo, con el escudo en el centro, cuando Beckham usaba el 10 y Cantoná seguía en el equipo. Un montón de camisetas, es alucinante, yo me podría haber pasado en esta tienda tres horas. y además me regalaron esta bonita como postal de Roy Keane, muy padre. Y finalmente, terminamos en Barcelona, lamentablemente no pude ir al juego del Barcelona, muy triste, pero hice el tour, el tour del estadio. ¿Qué les puedo decir del estadio de Barcelona? Yo he escuchado cosas muy buenas del estadio de Barcelona, es muy grande, sí, pero personalmente a mí el tour no me encantó, tal vez es porque soy del Real Madrid, pero aún así, no es eso, no fue una experiencia tan ultra uff, tiene lo normal que te acercas a la cancha, ves el pastito, desde ahí te puedes sentar en la banca como si fueras jugador azulgrana, pero la verdad es que vi por ejemplo los asientos que entregan como los asientos premium, se veían como desgastados, viejos, no sé si tiene que ver el hecho de la temperatura y que Barcelona está en la costa, pero me pareció que el estadio se veía, pues sí, descuidado, no era lo nuevo, lo reluciente que si era por ejemplo el estadio del Tottenham, entonces, creo que si están en Barcelona pues solo hagan el tour porque o vayan a un partido, pues para no quedarse con las ganas, ¿no? Pero sí me parece que es un estadio que está un poquito, que no es alucinante. Bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos pronto, bye. Ok, les voy a decir la verdad, Mbappé sí es más rápido en persona. Mbappé Mbappé